Hay duendes en mi mente adorme Dios Esperando la luz de tu sonrisa Y despertarán de mi mamá en furecios Por haber tardado tanto en llevar Agárrate el casco de guerra La corneta sonó El cielo cayó Soy un soldado en rato Cantando por la libertad Una melodía desesperada Comienza A sonar tu balcón Sueño con trajearme Y tirar piedras al cristal Pero debo Enfrentarme a la soledad Agárrate el casco de guerra La corneta sonó El cielo cayó Soy un soldado en rato Cantando por la libertad Es la distancia La que nos hace sufrir Los enemigos se acercan Preparo el fusil Siento las balas Volar a mi alrededor Al fin seré libre Polvora en el corazón Polvora en el corazón El cielo cayó El cielo cayó Fue un foracero Me preguntan por las grandes, por los estudiantes Palabras raras de la placa de sinceridad Y en mi corazón miraré y volveré con el descanso Yo no soy de aquí Prometiste un futuro insano Yo no soy de aquí La luna roja brilla en la perebra La niña baila para mantener su casa Acorralada por el tráfico en hora punta Y uno se dirá Regalarme una mirada Volveré a correr descanso Yo no soy de aquí Prometiste un futuro insano Yo no soy de aquí Y el presente se esfumará Cuando mi piel refleje mi sol Me manda por dentro La ocasión perdida De un último adiós La unidad de buenas noches Para hacerme sonreír Me juego en cada culo El volver a vivir Volveré a correr descanso Yo no soy de aquí Prometiste un futuro insano Yo no soy de aquí No No soy de aquí No Yo no soy de aquí Dames y caballeros Antonio y Pastor